Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, pues sabemos que tienes 22 años y que a tu edad ya tienes un antes y un después en tu vida. Platícanos de ese antes. ¿Quién era Julio antes? Pues yo antes, pues era así, pues muy vago, muy desastroso, así pues me juntaba con un grupo de amigos y era como una pandilla. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían cuando se reunían? Pues a veces algunos, había algunos que sí se drogaban, pero algunos que nada más nos juntamos como, pues era como una protección. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste en esa pandilla? Cuando empecé a juntarme ahí yo tenía como unos 13 años. Aquí hay muchos problemas y más que nada por protección. ¿Tú llegaste a drogarte alguna vez? Alguna vez sí lo hice, alguna vez sí lo hice. Pues que mi vida dio un cambio fue el tener a mi hija. A la edad de 16 años me junté con una joven y a los 17 años fui papá. ¿Y cómo cambió esa experiencia tu vida? Pues mucho porque tuve otra perspectiva de la vida, este, el querer a mi hija pues que tuviera lo mejor y pues yo tratar de dárselo. Pues la mera verdad yo no tuve los recursos para estudiar y pues estudié muy poco, este, primaria. Sabemos que tuviste un accidente y otra cosa que también marcó muchísimo tu vida. ¿Cómo se da esta situación? Pues el accidente sí marcó mucho mi vida porque pues al principio la mera verdad no quería vivir, pero pues otra vez nuevamente, este, mi hija. Es lo que me, la, mi motivación pues. Por ejemplo, nos platicarías cómo se da esto, o sea, cómo se da, si fue un accidente o cómo se, cómo pasó, por qué pasó. Pues esto no lo había platicado, pero la mera verdad, este, andábamos un día de parranda así a varios amigos y estábamos de hecho en una esquina y pasaron otros, pues sí los conocíamos, nada más de vista, este, pasaron y nos subimos a la camioneta, pero ellos ya traían problemas. Entonces nosotros no sabíamos que ya traían problemas, nos fuimos, este, íbamos tomando cerveza, llegamos a una gasolinera, entonces llegó otra camioneta llena de otros muchachos, con bat, tubos, y pues yo fui al baño en ese momento. Cuando regresé estaban agarrando uno de los que iban con nosotros y todos habían corrido, entonces me agarraron a mí y me dieron unos batazos, me dieron un batazo aquí. Y pues me desprendieron todo, me abrieron de aquí y la oreja y este, pues caía el suelo y al ver que yo estaba tirado, mis amigos se regresaron a quererme defender y agarraron botellas de vidrio, entonces se las aventaron a la camioneta y todos corrieron, quedó solo uno en la camioneta. Y ese, pues se sintió asustado y la pisó y yo estaba tirado en el suelo, entonces me pisó, me fue pisando, me fue pisando y yo me iba brincando porque no me podía pasar la camioneta, hasta que me brincaron la primera llanta y después la segunda y ya prácticamente pues ya me estaba muriendo. Mis tatuajes son antes, antes de, pues sí, de juntarme y todo eso, de tener a mi hija. ¿Qué significan? Pues estos, estos son, supuestamente son mis iniciales, este es un 13 y acá está un ABL que significaba bato loco, supuestamente. Tú por ejemplo me cuentas que ya no querías vivir, entonces ¿cómo se da ese proceso de ya no querer vivir a querer estudiar? Después de mi accidente yo pensé que se me había acabado el mundo, se me había acabado la vida, pero pues no, ya realmente veo que hay mucha oportunidad para superarse, para echarle ganas. ¿Y cómo se da esa oportunidad? La oportunidad se da pues, pues con este programa, con este programa y aparte pues las ganas, más que nada. ¿Y cómo te enteraste de ese programa? Este programa me enteré por, por un amigo que, que iban a venir a dar unas becas, este, yo fui, y ya pedí, pedí información por ellas y ya, este, me dijeron cómo, cómo estaba. ¿Cómo es esa de, que tú te decides, de tomar la decisión de decir, pues va, voy a estudiar con y a pesar de todo, me voy a animar y me voy a preparar? Pues, más que nada, para buscar un buen empleo, para tener un trabajo y este, poder ayudar a mi familia, como te digo, este, ayudar a mi hija, que, a superarme, pues, personalmente, este. ¿Y qué cambio hay en ti en tu forma de pensar o de ver la vida a partir de esto? Pues, mi cambio es de que, pues, queriendo todo se puede lograr, o sea, nomás es de que tú quieras, el querer es poder y, pues, con esas oportunidades que nos dan, pues, no hay que desaprovecharlas, este, hay que tomarlas y echarle ganas.